En el Parque Central de Nueva Concepción, en Chalatenango, encontramos a Don José. Como todas las tardes, este hombre llega hasta acá para reunirse con sus viejas amistades. Entre plática y plática recuerdan historias de cómo hasta hace algunos años era vivir en este pintoresco municipio. Antes era tranquilo, usted podía salir a la hora que usted quisiera y no le pasaba nada. Yo vi la diferente, la tranquilidad que se vivía antes, ¿verdad? Pero este hombre asegura que ese encanto finalizó hace aproximadamente 10 años, cuando la tranquilidad que caracterizaba a este municipio se convirtió en incertidumbre y temor, debido a que a la zona llegaron para quedarse miembros de grupos delincuenciales. La delincuencia se viene, como esto no se organizó en este pueblo, se empezó a organizar a enfermarle la mente a la gente aquí. Nueva Concepción es un municipio que no supera los 29.000 habitantes, en el que su mayoría se dedican a la agricultura y ganadería. Según las autoridades policiales, la mayoría de los hechos delictivos ocurren en las zonas rurales. Los pobladores, por su parte, dicen que esta situación no los deja vivir tranquilos. ¿Qué es la situación como la ve acá en el municipio? Ah, está difícil. Sí está difícil. ¿En qué aspecto, caballos? Por eso de las pandillas, no hay seguridad y está más difícil la vida hoy. Pero el casco urbano no se escapa de los delincuentes. Comerciantes del lugar aseguran que el acoso y las extorsiones por parte de pandilleros se han convertido en el pan de cada día. Sí, como no lo dejan, si alguien tiene billetes, tienen que poner un negocio, se lo ponen y ya no ayudan. Ese es el efecto que pasa hoy. Los pobladores dicen ya estar cansados de esta situación, por lo que piden a las autoridades policiales incrementar los patrullaques en la zona a fin de devolver la tranquilidad que por muchos años caracterizó a este municipio. Roberto Cardoza, TCS Noticias.